Licenciado, para que nos hable sobre la entrega que se va a hacer de proyectos de subsidios. Sí, el día de mañana, jueves a las 12 del día en los terrenos de la feria, por indicaciones del presidente municipal, realizaremos y tenemos programada ya la entrega, ya están avisadas las personas, que durante el mes de diciembre, en la ventanilla que se cerró el día 15 de diciembre, solicitaron ya haya sido alambre, tinacos, tótenes, aspersoras, bombas de motor, tela ciclónica, el día de mañana se les va a realizar la entrega, con esto estaríamos cerrando a lo que fueron las ventanillas abiertas durante el año 2023, y al mismo tiempo informarle a la ciudadanía que tenemos ventanillas abiertas para este 2024, hemos realizado gestiones para iniciar con productos en existencia, de modo que las personas puedan ahorrarse dinero en traslados, y el mismo día que vengan a solicitar las cosas, ese mismo día, en algunos de los casos se las puedan llevar, es el caso de la melaza, el caso de la lámina galvanizada, el caso de los tótenes, el caso de los tinacos, es una gestión que hemos realizado tratando de darle alguna alternativa a la gente en el tema del estiaje, que puedan encontrar de manera rápida una respuesta, y pues obviamente ahorrarles dinero en vueltas. ¿Habrá apertura de ventanillas nuevamente? Ahorita tenemos algunas ventanillas abiertas, se cierran a mediados de este mes, como son los energizadores solares, el dual, el de cercos eléctricos, la melaza está vigente, el de la lámina está vigente hasta agotar existencia, los tótenes están vigentes hasta agotar existencia, los tinacos rotoplas están vigentes hasta agotar existencia, básculas ganaderas hasta el 15 de enero, las bombas de motor igual hasta el 15 de enero, son las que tenemos ahorita ventanillas abiertas, esperando que la ciudadanía se acerque y pueda aprovechar, actuando de manera preventiva para que no nos agarre desprevenido celestiaje, que pinta algo complicado para este 2024. ¿Por qué? Muy bien.